La Universidad Estatal a Distancia, UNED, presenta Inicialmente, la educación en Costa Rica estuvo guiada por la Iglesia Católica y administrada por las municipalidades. La formación era básica, escritura, lectura, operaciones de matemática y religión, hasta la Gran Reforma Educativa de 1886. ¿Quién promovió la Gran Reforma Educativa de 1886 en Costa Rica? ¿Braulio Carrillo Colina? ¿Uladislao Gámez Solano? ¿O Mauro Fernández Acuña? Esto es Un Encuentro con la Historia. ¿Quién promovió la Gran Reforma Educativa de 1886 en Costa Rica? Mauro Fernández Acuña, secretario de Instrucción Pública, lo que hoy sería el ministro de Educación, presentó la Gran Reforma Educativa de 1886 en la administración del decimocuarto presidente de Costa Rica, Bernardo Soto Alfaro. Esta pretendía que el sistema educativo superara la influencia de la Iglesia Católica y la administración de los municipios, centralizándola en el Estado. La Reforma estableció la inspección de centros educativos, la elaboración de planes de estudio, creó reglamentos, enfatizó la instrucción cívica, la división por edades y por niveles académicos. Mauro Fernández procuró igualar la formación que recibían hombres y mujeres. Entre 1887 y 1888 se fortaleció la educación secundaria, se fundaron los Institutos de Heredia y Alajuela, el Liceo de Costa Rica y el Colegio Superior de Señoritas. Para 1890, Costa Rica encabezaba los países de América Latina en cobertura de alfabetización y enseñanza primaria, gracias a que contaba con educación gratuita y obligatoria. Hacia 1920, como legado de esta Reforma Educativa, la mujer comenzó a ocupar nuevos espacios como intelectual y educadora.